Bueno, acá estamos con Nico. Nico, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo vas a ver estas cosas? ¿Vos sos loco? ¿Cómo vas a ver esto? Mirá, ¿cómo vas a ver esto? Sos chiquito para ver esto. ¿Cómo vas a ver esto? Me traicionaste. Me traicionaste. ¡Me entornan! Pero es porno. Es porno, ¿no entendés? Es porno. Malo. Te dejo de seguir viendo porno. Chau.